¡Hola, hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Espero que vean muy bien, estamos aquí en el partido de vuelta entre Barcelona, España y el Bayern Múnich, vamos allá directamente al siguiente partido, estadio, bueno de eso no me importa la verdad, vamos a ver estrategia, la verdad es que nunca muchos cambios, no sé si se pudieron dar cuenta, no unir, bueno vamos a poner a Neymi, por... Sáquenme una duda, existen dos Rafiñas, una en Barcelona y una en Bayern Múnich, no puedo darme esa duda porque no creo que sea el mismo Rafiña, ¿no? y donde sea el mismo Rafiña, perdón, un grosso error por parte de Konami haber hecho esto, ahí estamos, hay que hacer partido, vamos, vamos, ya tenemos casi que la siguiente ronda asegurada, digo casi porque nos pueden hacer tonteras todavía, ahí estamos, tú lo has dicho, tú lo has dicho, Mariano Klaus, aquí estoy acompañado por el gran comentarista, vamos, ahí estamos, la tiene Matthew, que es una excelente defensa para mí en este momento, ten, bien, ten, perfecto, ten, vamos, que viene, 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 toma, toma, que viene, vamos, bolazo, uff, uff, vamos bien, vamos, bolazo, uff, uff, vamos Jordi, bolazo, córner, no, voy a comer córner, ya les disfruto córner, ahora es inentendible lo de los defensores, cuanta libertad le dan para tirar el centro, bolazo, le ha sido lo de los defensores, bolazo, ¿de quién fue de querida de Munir?, no lo puede creer, no lo puede creer, se enoja, de Munir, puede, Munir, Neuer, o Neuer, como se pronuncia eso, no lo puede creer todavía, está muy enojado, vamos a ver ese gol rapidito, Qué buen centro, ah. Qué buen cabezazo, ah. Qué buen centro y qué buen cabezazo. Ahí está la reputación otra vez. Qué bien, qué bien colocado ese cabezazo. Bayern Múnich se encuentra en desventaja desde los primeros minutos. Bayern Múnich tiene que hacer tres goles sí o sí. Y está complicado que haga esos tres goles a este momento, ¿no? No, no es imposible. Se me metió a mí. Me afecta a mí a defender muy bien y ya. Toma. Uy, oh, oh. Este... Córdalo, córdalo. No, no puedo ceder. Le dieron un tiro de clina. Vamos, vamos. La verdad es que... Está muy complicado, o sea... Para lo que... Uy. Au, por poco. Me refiero a comparación con el PSG. ¿Se acuerdan de esos partidos contra el PSG? El PSG estaba súper complicado al lado del Bayern Múnich. Me imagino que no todos los partidos son iguales, ¿no? Como dicen por ahí. Entonces, debe ser por eso. Que, por ejemplo, estos partidos no se hacen tan complicados. Qué bien este pase. Vamos, no hay nada que perder. Vamos. Está el enojado. El enojado, ni hubo. No puede ser. Sácalo, sácalo. No puede ser. Sácalo. Vamos, vamos, vamos. Uff. Qué diría, Claudio. Es bueno Shakiri. El que le hizo mejor a la selección argentina, creo yo. No, no, no. No le hizo mejor a la selección argentina. Juego contra mi selección, contra la selección de Ecuador. Xavi Alonso. Por favor, por favor, por favor, por favor. Se la robamos ahí. Este. Y ahora. Y ahora, 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 no puede ser. Qué golazo. Hay quien fue Gotze. Gotze, claro que sí. Realmente. Abra el partido. Toda repetición. Qué falla tremenda la defensa. Qué falla tremenda. Pero bien, ¿qué es? No sé qué quise hacer. Y Matthew la quise rechazar, pero no llegó. Bueno. Ahí estamos, ahí estamos, ¿no? Esto tenía que pasar en un momento. Ahí está. Ahora pierde por dos. No, es poco fácil. Y ahí abajo, por favor. Por favor. Creo que se ha despertado Bayern Munich. Pero está llegando ya bastante, más o menos, ¿no? Vamos, Claudio, vamos. Vamos. Siempre la pierdo en un balón aéreo. Son chiquitos mis alanteros. No digo, se levantó Bayern Munich. No, no. No, no, no. Qué horror, tiempo. No. Qué horror, tiempo. Pero bueno, otra vez Rakitic, no digo, el camarógrafo está enamorado de Rakitic Está totalmente enamorado de Rakitic, qué malgroso Vamos, vamos, no tenemos que dejar que no metan un gol más, porque es peligrante totalmente Ajá, y ahora, uy, no, no, si es bien peligroso Salimos, salimos, salimos Pero abre el pase, pues, Kijo Y ahora, y ahora, uff No, what the fuck, Matias, a Rakitic Qué risa, por Dios Lo estamos pasando mal, ¿no? Estas minutos, ¿ah? Muy mal Vamos Toma ¿Qué le pasa? Vamos, vamos, vamos Vamos La oportunidad de desperdiciar Y se le hemos probado Oh, no Y se le hemos probado No, tanto Vamos, vamos 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 Toma Lazo Qué golazo, señoras y señores Una buena jugada Síguenos a Mayer A Newer, o como quieran llamarlo Qué golazo Primero se pasa a profundidad Bien, bien, bien Metí el segundo pase a profundidad Metí se acomoda Y qué golazo Qué golazo Bueno, yo creo que esta se había definido Creo, ¿no? Creo, creo, creo Lo Stacy Vamos 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 ¡Qué buena jugada! ¡La recibe Robben! ¡Quítasela! ¡Exacto! Ni más lo que hicimos ayer al pique de 6S de rompenta, ¿verdad? Que más tiene gente perfectamente Toma No, 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 no ¡No, no, no, no! Tengo perfecto ¡No, no, no, no! ¡Y la devuelve al medio! Mal devuelto ese... no, es como mal devuelto ese pase, ¿verdad? ¡Lam! ¡Yakiri! ¡Yakiri mis pelotas! Es malo este tipo para mí ¡Oh, no, no! ¡Esto es saque de banda! ¡A ver! ¿Van a meter un cambio? ¡Me parece que sí! ¡Hay un jugador preparándose para entrar! ¡Estaba agotado! ¡Llegaba tarde a todas las pelotas divididas! ¡Le faltaba reacción! ¡Ahora el equipo va a tener un poco más dinámica en ese sector de la carrera! ¡Tú siempre entregas todo de ti en cada partido! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Alavan! ¡Mena! ¡Lam! ¡Pase largo al hueco! ¡No! ¡No! ¡No, nada que bien señores y señores! ¡No vas a pasar por ahí! ¡El tiempo sigue pasando! ¡Tenemos ganado el partido! ¡Vamos, vamos! ¡Eh! ¡Daniel Alves! ¡No, pues! ¡Qué pase para más gay! ¡Un pase fuerte hacia adelante! y ahora ah, la botes, no puede ser y el de mí se acaba, y se acaba, vamos, vamos agarra, va a salir, perfecto, vamos vamos, vamos vamos toma que bien, que bien, toma, lazo, uff muy bien señoras y señores, hemos clasificado la siguiente ronda la felicidad de los jugadores, si se puede notar, el camarógrafo enamorado de Rakitic muy bien, espero que hayan disfrutado del gameplay, no olviden suscribirse si no lo están no olviden darle like al video, nos vemos en un futuro video saludos me ha reventado la cabeza